¡Hola a todos! ¿Qué tal mijos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo videíto de los Sims 4 En esta ocasión os voy a estar mostrando cómo crear a vuestros Sims más realistas Cómo hacer cuerpos, caras diferentes, cómo poner skins, todo ese tipo de cosas que me preguntáis Y además os voy a traer contenido personalizado nuevo en el que nos va a poder permitir crear a Sims completamente diferentes Porque a mí alguna vez me pasa que me pongo a crear un Sim y de repente los creo todos iguales Pues con esto nos va a ayudar a hacerlo pues diferentes, caras diferentes, cuerpos diferentes, razas diferentes, de todo Os voy a dejar los mods que os voy a enseñar abajo en la descripción del vídeo, ¿vale? Para ello tenemos a dos Sims, a esta Sim estupenda de aquí, ¿vale? Con estas curvas maravillosas y a este Sim estupendo de aquí con estas curvas maravillosas también, ¿vale? Bueno, ¿qué os voy a traer? Pues por ejemplo vamos a comenzar, bueno, sliders nuevos, tipos de cuerpo nuevos Y cositas que van a modificar el cuerpo más allá de lo que nos permite el juego Y chicos, antes de continuar con este vídeo os quiero enseñar mi Simbler, mi Tumblr Muchos me preguntáis de dónde has conseguido esto, dónde puedo encontrar esto, de dónde te descargas tu PC que no sea de Simresource Bueno, yo tengo este Tumblr donde reblogueo, es decir, es como retuitear igual Todo el contenido personalizado, ya sean skins, peinados, ropa, mods, información del juego, todo lo reblogueo aquí El Tumblr es una fuente de contenido personalizado para nuestros Sims, sobre todo MaxiSmash Increíble, hay de todo, ¿eh? Ojo Entonces, yo aquí os voy a rebloguear absolutamente todo Lo iba haciendo desde hace muchísimos meses Sé que algunos no lo conocéis, otros sí, etc Y aquí tenéis el contenido que voy a ir poniendo los favoritos Que no he puesto los favoritos, pero que también me gusta O lo que me voy descargando y me parece interesante Todo esto lo podéis encontrar aquí, chicos, incluso lo que os voy a enseñar en el vídeo Para ir siguiendo a ver cosas, pues, etc Aquí lo podéis ver tranquilamente, chicos Aquí hay un montón de contenido personalizado Skins para vuestros Sims Bueno, absolutamente de todo Lo quería decir porque muchas veces me lo preguntáis Os pongo el link de mi Tumblr Pero es que lo tenéis aquí absolutamente todo Y lo actualizo muy a menudo Vamos a comenzar, si os parece, por la chica Eh, os he puesto un nuevo... una nueva skin, ¿vale? Que he descubierto y que acaba de lanzarse creo que ayer o hoy De Lumia Loversims, ¿vale? Es una skin default Tenemos que diferenciar las skins non-default y las default Las non-default son las skins que podemos poner directamente desde detalles de la piel, ¿vale? Todas las non-default las vamos a encontrar aquí Como por ejemplo esta que me la he descargado nueva Y que la tenéis en los favoritos que subí ayer Pues esta skin es una skin non-default que podemos poner y quitar Las default son las que reemplazan la skin Maxis Las de EA Por esta Todos los sims a partir de ahora Después de que instaléis esta skin default Os van a aparecer con la skin que os habéis descargado Yo me la he descargado Esta sim ya tiene aplicada esa skin Lo vamos a notar pues en los brillos de la cara En los labios que son más realistas En la definición de los huesos En las manos ¿Lo notáis? En las manos Etcétera También lo podemos... De hecho se le transparenta a la sim el asunto A los hombres también Ahí veis más definición En las manos incluso Las uñas La cara Todo esto trae una skin ya por defecto Esto quiere decir que absolutamente todos los sims del mundo Los creados por vosotros y los no creados por vosotros Aparecerán con esta skin De hecho mirad los pezones 3D que me tiene este sim What the fuck Me encanta ese detalle maravilloso El pelo que tiene por el cuerpo también Que me lo preguntáis mucho Es de Lumia Loversims ¿Vale? Está en la sección de tatuajes Y es este de aquí ¿Vale? Bien Vamos a comenzar con otra... Con la misma skin de Lumia Loversims A la que le podemos añadir cositas ¿Qué cositas? Pues esto El nipple tint Es decir El pezón No solemos llevar nuestras sims con el pezón al aire Pero en caso de que así fuera Podemos cambiar No sé si lo notáis Que según voy poniéndolo más oscuro Se transparentan Pues esto es tintar el pezón de un color u otro Yo no lo voy a poner en este caso Porque no os voy a enseñar las tetis de la sim Que podría Pero no lo voy a hacer ¿Vale? Lip tint Esto es decir Los labios por defecto Ahí está Lo podéis estar observando Los podemos tintar O los podemos poner Mejor dicho De un color más fuerte O menos fuerte ¿Vale? Ahí están Ahí los veis ¿Vale? El natural Pues sería colores de estos ¿Vale? Yo le voy a dejar este Este un colorcito más rosado Más natural Más sano Que me gusta Eso viene incluido con la skin ¿Vale? Esto es para hombres ¿Vale? Que lo que hace Es que no lo vais a apreciar aquí Bueno Para mujeres También podría servir Lo que cambia es un poco El cuerpo ¿Vale? Pone los pezones más Malavirulé Más centrados Más no sé qué ¿Vale? Yo le voy a poner este Por ejemplo Que es el que se ve ahí El ombliguito Y queda muy bien ¿Vale? Es más bien para hombres Pero también funciona para mujeres Como podéis estar viendo ¿Vale? Más cositas Este Cleabage Cleabage O como lo llaméis Significa escote en inglés ¿Vale? Ahí tiene un escote poco pronunciado Y si le ponemos este ¡Pum! Tiene un escote Un poquito más pronunciado ¿Vale? Repito Esto viene incluido con la skin Lo tenéis abajo en la descripción del vídeo Todos los enlaces Y creo que ya no hay nada más Que corresponda a esa skin Esta y esta son nuevas Pero os la enseñé en el vídeo de ayer De los favoritos ¿Vale? Vamos a enseñarnos más cositas La campanita on fire Sí señor Eh... Eh... Cuando vamos aquí a cejas Ojos Nariz Boca Aquí hay cositas nuevas Que me he descargado Es decir Bocas Predefinidas Prediseñadas Antes de continuar Quiero mostraros Porque ahora Eh... Os sonará Un vídeo Que no subí Que subí hace poquito Que consiste Básicamente En hacer a los sims más alto También tiene nuevos sliders Nuevos presets De Lumia De Lumia Loversim sobre todo Y he querido hacer Una segunda parte Con este vídeo Así que os recomiendo Ir a ver el primero Y luego ver este ¿Vale? Bueno vamos a ponerle Las bocas Que me he descargado Esta es una boca Eh... Piñón ¿Vale? Esta boca me gusta Como queda a los adolescentes ¿Vale? También depende De la cara La que hayamos creado La sim ¿Vale? Luego tenemos esta otra Y esta otra Que os las enseñé En los favoritos De ayer Y a propósito Eh... Se me ocurrió Hacer este vídeo ¿Vale? Mirad Está súper guay Enseña los dientecitos ¿Eh? Está muy bien Luego también tenemos Estos Que son mis favoritos Estos son de Lumia Loversim Que son los Asymmetric Lips Labios Asimétricos ¿Vale? Y este otro Que también es de mis preferidos Que es de Que enseña un poquito así Los dientecillos Que Lo tenéis también Para descargar Este me encanta No sé por qué Pero me gusta De hecho luego ya podemos Aparte de eso De haberle puesto ese Siempre lo podemos Nosotros modificar A nuestro gusto Que es lo bueno Siempre podemos Modificar un poco A nuestro gusto Los labios Que le pongamos Ahora sí ¿Vale? Así asimétrico No todo tiene que ser Perfecto Simétrico En nuestros No Podemos hacerle Este tipo de cosas Que me parecen maravillosas La verdad Varios tipos de cuerpo ¿Vale? Creo que eso se mira Aquí, aquí Aquí están Varios tipos De cuerpos ¿Vale? No tiene por qué ser Los típicos cuerpos Que vienen En los sims Por ejemplo Yo tengo puesto este Vamos a ver Los que nos ofrecen Este Que como veis Es un cuerpo Pues bastante más común ¿No? Un cuerpo normal Diferente Este otro Con un poquito más De caderas Este otro Un poquito menos De caderas Este Y este ¿Vale? Ahí están Vamos a comenzar Con el de los brazos Tenemos puesto El de los sims Que hace La parte del codo Para abajo Pues más grande O más pequeña Y si lo subimos Y lo bajamos Ahí está Este es el nuevo El que hace el brazo Un poquito más gordito De hecho si lo ponemos aquí Lo podemos ver ¿Eh? El slider Si lo subimos Y lo bajamos Ahí está Vamos a ponérselo Un poquito menos Ahí un poquito más acorde Ahí ahí Vale Este es uno de ellos ¿Vale? Ahora vienen los interesantes Que ya veréis Vale El de las tetis Vamos a empezar Con Uno normalito Que es este Si lo movemos Para los lados Hace la función normal De los juegos Pero este Incluye ahora Poder moverlo Hacia arriba Y hacia abajo ¿Vale? Lo que hace Es crear asimetría En las tetas ¿Vale? Todo el mundo sabe Que tanto los hombres Como las mujeres Tenemos un pecho más arriba Un pecho más abajo Más grande Más pequeño Etcétera Yo que sé Pues mirar Tacatá Más separado Más junto Más separado Más junto Si lo movemos ligeramente Hacia la derecha Vamos a hacerlo así ¿Eh? Podemos hacerlo Pues un pecho Más normalito ¿No? Más común Le voy a cambiar La 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 parte de arriba Para que veáis Un poquito Por ejemplo Un bikini Que hay en el juego Que se ve Un poquito más El asunto Uy Este No, no, no Adiositos Es que Este No, es un bikini Espera Este es Mirar Es que aquí se ve Todo bastante Bastante bien Mira Vamos a poner Las tetis Un poquito más Así Que son Bastante Chachis Y ahí podemos ver Prácticamente bien La separación Etcétera Vamos a dejar Más separado Que queda guay Si movemos el puntero Un poquito hacia la izquierda A la derecha Lo podemos hacer Es lo mismo ¿Vale? A mí me parece Que este Queda Bastante bien No sé Es diferente ¿Vale? Y luego Dentro del De las posibilidades Cetiles Tenemos la opción De hacerlas Extremadamente Grande Uuuu Me encanta Me encanta hacerlo así Bueno Como veis Esto Las Oversight ¿Vale? Las agranda Hasta posibilidades Inimaginables Como puede ser esto ¿Vale? Podemos hacer aquí Lo que queramos Mucho Me había preguntado Por ¿Cuál es el mod Que hace tener Las tetas gigantes? Vale Pues es Son sliders ¿Vale? Básicamente Es este tipo De sliders Que nos ofrece Pues Todo este tipo De cositas ¿No? Vamos a hacerle Una cosa Bastante Normalito Bueno Esto no es normalito ¿Qué quieres que te diga? A la pobre sim Pero bueno Vamos a Como veis Lo podemos hacer Muy juntas Muy juntas Uy Espérate Que le muevo el cuello Muy junto Muy junto Muy separado Muy separado ¿Vale? Aquí Puede ser un poco De todo De todo Vale Cabe dentro de esta posibilidad ¿Vale? Ya nos vamos a Lo que viene siendo La postura Mario ¿Qué es eso de la postura? Esta Es decir Sacar pecho Y culo Es decir Esto ¿Vale? Tenemos la posibilidad De que la sim Os tenga Os tenga Eh Tenga una postura Diferente ¿Cómo? De esta parte De aquí ¿Vale? A ver si le vuelvo A coger bien Aquí ¿Veis? Podemos ver Que Tiene una postura Normal Recta O Una postura En la que la sim Saque Sus Virtudes Sus atributos Hacia adentro O hacia afuera ¿Vale? Esto lo que permite Es cambiar la postura De la sim ¿Vale? Ahí está Y luego también Obviamente El culamen Lo podemos hacer Eh Extremadamente Grande O no ¿Vale? Ahí Ahí Eso Es una exageración De vete tú a saber ¿Vale? Igual podemos hacer Con las caderas ¿Eh? Podemos modificarlo ahí Todavía Madre mía el cuello ¿Qué le ha pasado? Podemos hacerlo Ahí Bastante Bastante Embrutecido El asunto ¿Vale? Me parece esto Una exageración De mucho cuidado ¿Eh? Oh My Goodness That ass That ass Obviamente Esto es algo Muy exagerado Chicos ¿Vale? Muy muy exagerado Eh Vamos a ponerle Esto Y una cosa Normalita ¿Eh? Tampoco Bueno Esto tampoco es normalito Pero bueno Ahí Podemos ponerle Más para arriba Más para abajo Madre mía That ass That ass Señora Vale Vamos a seguir Porque aquí tenemos Un nuevo slider Que lo que hace es tener Eh Siguiendo la línea de los pechos Tener uno más caído Uno más para arriba Otro más para abajo Asimetría Que es de lo que What the fuck ¿Qué ha pasado? Oh 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 Se queda sin medio cuerpo Mal rollo Vale Lo que hace es Bajar O Subir demasiado Bajar un pecho Vale Y el otro Tenerle más alto Si lo hacemos Del otro lado Pues parece ser Que ocurre lo mismo What the fuck Espérate Hija de mi vida Vamos a ponerte Una cosa regular Que te estamos aquí Haciendo Unas cosas Que madre mía Oh my god Bueno también aquí Dentro de las De las estas Si lo movemos Hacia arriba O hacia abajo Lo que hacemos es Aumentar o disminuir El vientre ¿Lo veis? Aumentamos Bueno el vientre Y la parte Toda baja ¿Vale? Aparte de Eso Es como aumentar El volumen Porque luego también Tenemos la posibilidad Obviamente De hacerlo así Como hemos hecho siempre ¿Vale? Con los sims Vale Ahora vamos a pasar A la parte De piernas Para abajo Obviamente El tema de la cintura Ya lo habéis visto Que cabe la posibilidad De hacerlo Más grande Más pequeño Etcétera Etcétera ¿Vale? Ahí también Ahí está Vale En cuanto a la cadera Ahora lo podemos Manejar Desde los pies Es decir Ponerle aquí Más o menos Mirad Si yo lo muevo No sé si estáis notando ¿Lo veis? Es algo Muy Sutil Pero se nota Es que estáis notando La simetría De la sim Ya no es tan perfecta ¿Vale? Sino que vamos a ponerle Lo que queramos Mirad ¿Lo veis? ¿No? Que podemos ponerle más O menos Tun 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 Lo estáis viendo Lo estáis viendo Lo estáis viendo perfecto Vale Vamos a dejarle así Más o menos Si de esta parte De aquí De las espinillas Le cogemos a la sim Le cogemos a la sim Le podemos subir O bajar ¿Veis el arco de las rodillas? Esto lo que cambia Es el arco de las rodillas Lo hacemos Subimos Bajamos Más grande Más pequeño Más grande Más pequeño También podemos hacer lo mismo Con el arco De esta parte De aquí Pero Esto también ofrece La posibilidad ¿Veis? De hacer los gemelos Más anchos O más grandes Si aumentamos El arco De las piernas En general Lo podemos observar Ahí ¿Eh? ¿Lo veis? ¿No? Pun 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 Ahí está Lo mismo Hacemos esto Aumentamos los muslámenes Ahí, ahí La chicha Que se note Toma ya Ahí A mí esto chicos Me parece De lo más interesante ¿Eh? La posibilidad De poder crear Sims con cuerpos Distintos Me parece bastante guay Y bueno Pues Ya sabéis que a mí me gusta mucho Crear Sims diferentes Y esto va a ayudar Por supuesto Que va a ayudar Un montón Eh El tema de las boquitas A mí es una de las cosas Que más me gustan La verdad Porque Estas a mí me chiflan Me encantan como quedan Estas Y bueno Los imperfectos Estos también Eh Por ejemplo Vamos a ponerle esa Que es de mis favoritas Y podemos luego así Aumentar El tamaño De los labios Hacerlo más grande Más grueso No sé qué En plan Cardassian total ¿Vale? Qué maravilla Cuando llueve En Sevilla Mirar Mirar Toma ya Toma ya Cirugía plástica On fire Y luego Obviamente Cualquier labial Que le pongamos Queda bien Porque se adapta Al labio No a la postura O a la forma O yo que sé Mirad A mí me gusta Me parece Lo más Ahora sí Le ponemos un labial Por ejemplo Que ya enseñé Los dientes Pues ahí sí confluye Porque ya está enseñando El propio Forma de la boca De los dientes Y son los dientes De la sim No los dientes dibujados Me explico ¿Verdad? Eh Me encanta ¿Vale? Me parece Súper guay Y una manera Pues muy distinta De tener A nuestros sims Me parece Lo más Por ejemplo Estos que enseñan Los dientes Pues veis Que ahí queda Un poco regular ¿No? ¿Veis? Esto es lo que yo Quería enseñar Pero El truco Es ponerle uno Que no Esto Y que le quede Súper bien A mí me gustan Muchos los gloss Últimamente Estoy bastante On fire ¿Dónde está El que me gusta A mí mucho? Es uno de estos Bueno, sí Este, este Uno de estos Son los que a mí Me chiflan Luego Si le ponemos Por ejemplo Tal ¿Veis? Es su propia boca Es la propia boca Del sim Y luego Que yo tengo Estos así Súper alfa Pues ya Te dejan Con el culo Torcido Literal Me encanta Es súper gracioso Mirad, mirad Cómo quedaría Con los paletos Así como separados No sé La posibilidad De poder crear Sims distintos En cuanto a los hombres Igual Esto se aplica Exactamente A los hombres De manera Igual Bueno, pues eso es todo Chicos Espero que os haya gustado Y que os sirva Un montón Estos nuevos sliders Os recomiendo Que os paséis Por aquel vídeo Que hice También para cambiar La altura De los sims Os enseño más sliders Y demás Mirad El tema de la postura Yo cuando lo vi Me quedé con el culo Torcido Literal Es que esto Cambia un montón Mirad, mirad La postura De la sims Es súper guay Me encanta Bueno chicos Pues nada más Espero que os haya encantado Abajo tenéis todos los links Para descargar Y mañana nos vemos Con un nuevo videito Mua Que no me ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!